Ahora Raquel tiene para su cabello lo que va con su tiempo Champú y bálsamo todo en uno, nuevos en Alplaz Raquel, como siempre, nos dice lo que piensa Por fin mi cabello queda limpio, sedoso y fácil de peinar de una sola vez Nuevos en Alplaz es sensacional ¿Cómo lo cuidas? El cuidado de mi cabello es la pregunta más fácil que me han hecho Nuevos en Alplaz Champú y bálsamo todo en uno, nuevos en Alplaz ¿Te ven? No tengo secretos